Padre Jesús Estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga tu reino Sea ella tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Ya no soy nuestro pan El cotidiano pan Y perdona Nuestra deudad Como nosotros Perdonamos A nuestro teudor No no dejes caer No no dejes caer En tentaciones Mas librando del mar Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el reino El poder y la gloria El poder y la gloria Por los siglos De los siglos Amén No 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 Amén.